¡Hola amigos! Sí, como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Assetto Corsa en una partida online. Estos comentarios no son en directo, es en diferido, más que nada porque estaba jugando con mis compañeros de equipo, aunque estamos en una sala pública y había un montón de gente que tampoco se conoce. Pero bueno, ya aprovecho con este gameplay de fondo y comentaros un poquito lo que es el online. La partida que estáis viendo, en principio, es carrera de GT3 en el circuito de Cataluña, 10 vueltas, salí de la posición número 2, me habían quitado la pole por un par de décimas, nada más, y en la salida pierdo enseguida unas pocas posiciones. Mi compañero Volcobo sí va largo ahí con un Mercedes y estoy probando coches, todavía no he probado todos los coches para saber muy bien cómo funcionan. Sí que he notado que cada coche es muy distinto, incluso dentro de una misma categoría. Como coches que me han parecido con mayor rendimiento, sin duda, pues el Lamborghini Huracán, que tengo justo delante en segunda posición, y este Mercedes AMG GT3, me parecen coches realmente muy rápidos. El Audi R8, por ejemplo, en este circuito lo vi bastante delicado de dirección con otro Ford Feedback. Es una cosa muy buena que tiene este juego, ¿no? Cada coche tiene su manejo, a lo mejor hay gente que le gusta más otro coche, pero bueno, yo al principio con los que más a gusto me he sentido, pues es con este Mercedes AMG GT3 y con el Lamborghini Huracán que tenemos justo delante. Decir que este vídeo está grabado después de la salida de la última actualización, que salió a los 2-3 días del lanzamiento del juego, y tenía un vídeo preparado de una partida online sin el parche, y la verdad es que el juego no funcionaba realmente bien, tenía muchos problemas de rendimiento, muchos problemas de frame rate, muy lento el juego iba, en ocasiones parecía casi jugable, ¿no? Con la actualización, pues la verdad es que el juego funciona bastante bien, solo hay pequeñas reventizaciones, las sesiones de prácticas, cuando se une gente o abandona gente, pero una vez en carrera el juego funciona exactamente igual que offline, totalmente jugable y disfrutable, y la verdad es que muy buenas carreras, son salas, mira, ahí se salta el Z4, la chicane, con lo cual ahí se ve cómo va ralentizando el ritmo, también ralentiza el ritmo del Lamborghini, y el problema es que, como acelera, la penalización se vuelve a poner, si el segundo día al pasar por metas le descalificas. Este es el lanzamiento más chulo que hice, creo que en toda la noche que estuvimos jugando, aquí consigo la primera posición, y la vamos a mantener, vamos a frenar aquí bien en la frenada, me mantengo por dentro, le dejo a él su sitio, y aquí ya salgo un poquito más rápido, y es en el momento en el que leo por el retrovisor, y nos colocamos en la primera posición. La verdad es que, incluso viendo las clasificaciones, tanto cualquier tipo de circuito, se ve que coches están arriba y que coches están abajo, aunque bueno, siempre hay niveles de jugadores, por ejemplo con el McLaren 650S, creo que se llama, no me he sentido nada cómodo con él, siempre con el reglaje de fábrica, por defecto, todavía no los he tocado, me gusta probar mucho los coches, saber cómo van para empezar a tocarles y ver realmente las diferencias, y entonces pues habitualmente veo que los McLaren están bastante atrás. Y esto es una bonita carrera, estaba bastante chula, ahí por ejemplo tenemos al pájaro ese, es un compañero de equipo, precisamente le descalifican por el tema de las penalizaciones, cuando te penalizan tienes que soltar por completo el acelerador durante 10 segundos, y hasta que no se quite el aviso de penalización no aceleres, porque si aceleras, esa penalización se vuelve otra vez a los 10 segundos, y encima si pasas por meta directamente te descalifican, la penalización tienes que cumplirla antes de pasar por línea de meta. Y nada, pues el online, ¿qué me parece? Pues bueno, falta de salas privadas, que la verdad cuando la saquen pienso que será un juego espectacular para jugar con amigos. De momento los tenemos que conformar con estas salas públicas, en donde se repite una y otra vez constantemente el tipo de circuito y la categoría. Eso no está mal, porque te permite probar distintos coches, diferente configuración, lo único que cambia es un poco la hora del día, puedes jugar un poco más despejado, más despejado, la distinta hora del día, pero bueno, te da la oportunidad de probar bien los coches. Luego el sistema de penalizaciones, desde mi punto de vista, funciona bien, es decir, yo durante todas estas carreras que me eché por la noche no tuve ninguna penalización, mientras respetes las líneas, no tienes exactamente ningún tipo de problema. Ahí había hecho la vuelta rápida 1.54, es un tiempo muchísimo mejor de que lo hiciste en pole, pues si no fue la primera o segunda carrera que hicimos aquí en Cataluña, pues no me acuerdo exactamente bien, pero vamos, primera o segunda carrera seguro. Y además es una vuelta mucho más rápida que la pole, que la pole creo que estaba en 1.51.1 y yo metí 1.51.3. Se nota mucho según vas conduciendo, se va cogiendo mucho el truco a la conducción, sabes cómo apurarle, cómo trazar de una manera más fina, y es una cosa que me está gustando mucho de este Assetto Corsa. Y lo que os decía, es un juego que realmente online funciona muy bien, el problema es que no tenemos salas privadas, pero bueno, corriendo en salas públicas lo estoy disfrutando bastante, más que nada porque estoy viendo que la comunidad de jugadores es online de este juego, en esta plataforma de Xbox no hay demasiado, aquí pierdo un poquito el control del coche, como mucho los pianos, y vais a ver, no sé si en esta o en la siguiente vuelta, vale, aquí va a pasar algo, el Lamborghini corre mucho, la verdad es que además me pilla el rebufo, veo que se me va a tirar, por lo cual le dejo que frene, frena yo bastante más para cerrarme bien, se pasa la frenada y seguimos en nuestra primera posición, la verdad es que bastante chulo este duelo que tuve con el Lamborghini. Bueno, pues haz pensar de que no hay salas privadas, como hay poca gente en este Assetto Corsa en su plataforma de Xbox, o por lo menos en lo que a mí me ha parecido, he coincidido muchas veces con muchas personas, incluso gente extranjera, algunos españoles, entonces te das cuenta que a ciertas horas del día siempre estamos los mismos corriendo, y eso es bueno, ¿y por qué es bueno? porque realmente es gente que al coincidir varias veces te das cuenta de cómo conducen, y lo que más me ha sorprendido, sobre todo en las posiciones de arriba, cuando te toca salir de atrás porque no has clasificado, has clasificado muy mal, sí que hay bastantes choques, sobre todo en la primera frenada, porque deben ser que los frenos están fríos, los neumáticos también, y el coche se va muy largo, y la gente debe ser que no lo sabe, y la verdad es que hay unas pasadas de frenada, la primera curva, bestiales, y suele llevar consigo muchos accidentes, ¿no? Nos hace falta una telemetría, es algo muy importante, necesitamos tanto en el modo online como en el modo offline, una telemetría para saber, pues, la temperatura de neumáticos, los daños verlos en tiempo real, no solo cuando nos chocamos, es decir, poder consultarlo en cualquier momento de la carrera, a la velocidad que pasamos, es decir, una telemetría, algo más, que es el simple ajuste que tenemos ahí en la esquina derecha, de revoluciones y velocidad que tenemos. Entonces, cuando... Oh, me estoy desviando un poco del tema. Lo bueno, que cuando no hay tanta comunidad, no hay tanta gente, no es un juego tan generalizado, es decir, en principio este juego lo comprará gente que realmente le gustan los juegos de conducción y las carreras, no es un juego, pues, como a lo mejor Forza Motorsport 6, que está centrado en un público enorme, está hecho para todos los públicos, entonces aquí nos encontramos gente que realmente sabe jugar, y me he encontrado muy buenas carreras, sobre todo cuando estás en la parte de arriba, gente que sabe disputar posiciones, que sabe cómo trazar, cómo frenar, cómo respetar, y claro, se dio la casualidad un día de que estábamos tres o cuatro jugadores que ya habíamos concedido en otras salas otro día, y eso se disfruta mucho, espero que con el paso de las semanas esa comunidad online se mantenga, y podamos seguir disfrutando de Assetto Corsa, entre jugadores, incluso aunque no haya salas privadas en las salas públicas, que esa comunidad se respete y se pueda jugar bien, porque la verdad es que sí que pasa. Lo malo, pues que, pues sensación mía, ahí el Lambo, pierde un poco de tracción en la salida, además hay que tener cuidado, porque si pisas mucho esa parte verde, es la última curva, te penaliza. Bueno, pues, lo importante es eso, que la comunidad online se mantenga y poder disfrutar del juego, porque me da igual jugar con españoles, ingleses, franceses, italianos, me da igual el país, mientras se respete la gente, es lo mejor, pero vi un hándicap y es que pienso que hay coches muy desnivelados, o por lo menos es la sensación que me dio, mientras que el McLaren 650S me parecía realmente incontrolable en algunos puntos, o debido a la conducción a la que vengo haciendo con este Mercedes, es un coche totalmente distinto, hay que atacar los pianos de una manera muy distinta, afrontar la curva igual, tiene un agarre a mitad de curva también muy distinto, lo mismo me pasó con el Audi R8, quizás algo más competitivo que el McLaren, pero tanto el Lamborghini como el Mercedes, unos auténticos cochazos, me falta probar el Z4, me falta probar ese coche que es tipo Barqueta, que está incluido dentro de esta categoría GT3, me faltan probar un montón de coches de esta categoría todavía, pero muy buenas sensaciones, sobre todo con el Lamborghini y el Mercedes, y no tan buenas con el McLaren, la verdad es que el McLaren me decepcionó bastante, tengo que probar el M4 12C, mira aquí, tengo que soltar porque pensaba que me lo comía, aprovecha el Lamborghini, para atacarme otra vez en la recta, y ahora lo va a conseguir, lo vais a ver, aunque se pasa un poco de frenada, porque la verdad es que no entraba él, es decir, yo voy totalmente por el exterior de la curva, y él no es capaz de cerrar el giro, ahí me ha hecho un poco un Nico Rolver a Lewis Hamilton en el circuito de Austria, y claro, pues digo, hostia, se va a dar un buen vuelo, llevamos 5 vueltas de 10, le tengo siempre detrás, es una buena carrera, menos mal que estaba capturando, aunque estaba jugando con mis compañeros, por eso no es en directo, porque cuando estoy con mis compañeros, pues habitualmente no grabo, aquí él se salta mucho, aprovecha mucho el exterior de la pista, por lo cual conlleva una penalización, que es aquí cuando me doy cuenta, veis lo lento que se queda, y justo le penalizan, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en este circuito, porque la penalización te la llevas en el último sector, y es una lástima, que por ese fallo que ha tenido, pues me prive de un buen duelo que estábamos teniendo, y es que la última vuelta que hice era 1.52.7, muy mala vuelta, y eso aprovechó mucho el rival para echarse encima de mí, entonces, este juego te premia la trazada, te premia conducir bien, y donde un error, pues te lleva a acumular muchos segundos en el tiempo por vuelta, y bueno, pues en esta vuelta 6 de 10, no va a ocurrir nada, ni en la siguiente, es decir, aquí haré un corte al vídeo, pondré ya la última vuelta entrando a meta prácticamente, porque no pasó absolutamente nada más, y nada, pues eso son un poco mis impresiones del online, está faltos de salas, no veo lag, que habitualmente me meto en salas con un peak, de 50, 60, 70, 80, y sin problemas, no veo a nadie con lag, funciona todo realmente bien, lo único malo es eso, que la falta de opciones al no tener salas personalizadas, ya no digo privadas, sino personalizadas, personalizadas de una sala, entonces, pues bueno, hay ciertos coches, pues que me da la sensación de que no los vamos, usar online, ni es una lástima, o hacer algún tipo de monomarca, pero bueno, esperemos que, que Kuno Simulacione, pues siga progresando en esta versión de consolas, nos brinden esas opciones, que incluso tampoco están en PC, pero que bueno, que en consola estamos acostumbrados, y que, y nada chicos, como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo, tenéis muchos más vídeos en el canal, un saludo, y hasta la próxima, chao.